Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Nosotros somos Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios. Estereopolar, estamos en la chelada, síguenos en besos a medios.